Este me peino, oye, ¿esto? Ya. Buenas noches, gracias por estar a esta hora, ocho y media de la noche aquí conectados en Campus Par, aquí en el escenario Miguel Ángel. La charla del día de hoy es KPSM, comportamientos de aprendizaje en los social media. De nuevo, en nombre de todo el equipo, de las 14 personas que hacemos parte del KPSM, les agradecemos por estar acá. En la noche de hoy nos acompañan Michi Torres, Juliana Londoño y María Elisa Rojas. Yo soy Sebastián Grisales y nuestros compañeros están allá. Ante todo, para que empecemos bien, KPSM es una reunión de gomosos y ñoños, porque yo siempre les digo que somos unos ñoños gomosos interesados en aprendizajes a través de plataformas de social media en las que pudiéramos trabajar temas de comunicación, de mercadeo, obviamente de social media, pero que tuvieran un impacto en la ciudad y que de cierta forma pudiéramos generar espacios de aprendizaje colectivos y colaborativos en los cuales nosotros pudiéramos entregar en algún momento como a todos esos contenidos a la ciudad y decir para qué estamos y cómo estamos pensando en la ciudad, obviamente en escenarios digitales. Lo importante de este café es que siempre se construyó como un espacio colaborativo, abierto, esto no es un grupo privado de gomosos que tienen una camiseta pues hasta bien bonita que está pues, sino que buscamos que siempre estuviéramos como presentes. Arrancamos cuatro, cinco personas hace un año más o menos, este es nuestro onceavo café, o doceavo yo diría, onceavo, como no dar papaya, onceavo café, y estamos pues como muy contentos porque hemos visto la evolución de pasar de cinco personas a este momento tener 14, 15 personas fijas, miembros que están constantemente colaborativamente construyendo contenidos y que le estamos aportando a la ciudad. Eso es como a grosso modo lo que es Café CM, los que tengan Twitter, numeral Café CM con tilde en la E de café, Café CM, nos pueden seguir, pueden preguntar por ahí, la idea es que tengamos un espacio de preguntas y un conversatorio con ustedes a través del hashtag y que nuestros compañeros pues puedan estar ahí interactuando y nos puedan pasar las preguntas. Ante todo pues muchas gracias y bienvenidos a este café campucero. Bueno señorita Michi y Juli. Bueno yo para completar del Café CM, me parece importante aclarar que no solo somos comunicadores, no solo somos personas gomosas de este cuento, sino que siempre estamos aprendiendo. Muchas veces nos han presentado como expertos en social media y ese título no nos gusta porque creemos que es un medio en el que siempre se está aprendiendo, en el que siempre están saliendo nuevas plataformas, nuevas herramientas y que es una construcción permanente y en la que también estamos muy abiertos al debate y al confrontar conocimientos y opiniones diferentes. En ese sentido el crecimiento es permanente, el crecimiento nos permite debatir respetuosamente y también argumentar pues como nuestros puntos de vista. En ningún momento nos creemos los más de este cuento, sino que incluso tenemos aquí unas personas que saben mucho también, que han estado invitadas al café como Perla Toro, que aquí está. Y esperamos también aprender hoy de esta noche con todos ustedes y seguir compartiendo con el hashtag Café CM. Bienvenidos. Bueno, manos a la obra. Hoy queremos compartirles un tema condensando un poquito los... ¿Ya? Un poco más listo. Condensando un poquito, no los 11 cafés que llevamos, pero sí es compartirles dos temáticas importantes que nosotros consideramos dentro de todas las charlas que hemos tenido, lo que hemos visto en estrategias, lo que vemos en marcas, lo que nosotros vivimos a través de los medios sociales. Y es que estos medios sociales se han convertido en una integración. Integración en educación, integración en tecnología, integración de medios. Entonces esta integración hoy la queremos tomar a partir de dos tópicos. Uno que son las estrategias basadas en contenidos y eventos de ciudad. Con eso vamos a arrancar. Normalmente es un conversatorio, vamos a hacer preguntas abiertas, si alguno quiere participar a través del hashtag o quiere irnos hasta los 10 minutos finales y no si quiere hacer una intervención, pues simplemente lo puede hacer. Imaginemos que estamos en una sala y que nos estamos tomando un café. Entonces partiendo desde el hecho de estrategias basadas en contenidos, ahorita compartíamos y es porque el primer tópico es crear historias. Estrategias de contenidos basados en la creación de historias. Pero ¿qué pasa? Esta mañana estaba leyendo un artículo de marketing directo y decía, daba 5, 11, 11 ítems para generar estrategias de contenidos. Para que las marcas fuesen transparentes. Pero uno de esos tips decía que no es contar historias, sino es decir la verdad. Pero nosotros debemos crear historias para poder enganchar a una comunidad. Entonces de ahí partimos. ¿Qué es crear historias? ¿Por qué la importancia de crear esas historias a partir de los contenidos? Bueno, yo creo que en ese orden de ideas y en ese contar historias, hay una cosa muy importante y es saber cómo las contamos. Y hay un tema ahí que es como el tema que me identifica a mi dentro del café y es el tema de identidad y de personalidad de marca. Sí, todos podemos contar historias. Todas las marcas, todos los usuarios como marcas, podemos contar una historia pero hay que ver cómo contarla. Y ese es uno de los tantos temas que creo que definen cuando estamos pensando una estrategia de contenidos, cómo pensarla y decir, listo, es que yo soy tal marca o soy tal persona, voy a contar tal cosa pero la voy a contar de tal forma. Es un tema más de forma que tiene mucho impacto dentro del contenido porque no es lo mismo cuando yo cuento el contenido de una forma genérica no tiene el mismo impacto en mi comunidad y en mis usuarios que cuando lo hago afiliado a una personalidad de marca que viene de un trabajo, no solo desde el online, que tiene que estar muy relacionado con lo offline, que es otro tema que vamos a tocar en algún momento de cómo los contenidos tienen que ser una sinergia entre lo que pasa afuera de la web y de lo que pasa allá en la red y en mi medio social, mi plataforma. Pero creo que ese sería un buen tema que podríamos empezar a tocar y que creo que todos manejamos bien y es como esas historias articularlas a un tema de personalidad de marca. Y si hay algo interesante que yo creo que todo nos tiene que quedar muy claro y es para qué contamos historias, cuál es el propósito de contar historias y realmente qué aprendizaje va a quedar detrás de la historia porque es que realmente el contenido, como le decía María E, no solamente va a apoyar y apalancar la marca para un tema de reputación sino que esa historia, qué contenido voy a dejar o qué migas de pan voy a dejar para tener un tema de transmedia de plataformas y en ese tema de transmedia, cómo logramos conectar a los diferentes usuarios a través de nuestras diferentes cuentas en esos lugares. Ahí el tema es, cuál es tu propósito real. Cuando ustedes logran entender o cuando logramos entender en comunidades qué queremos, ahí es donde decimos, listo, tenemos ya el propósito y la base, ahora, cómo vamos a mantener fiel a esa comunidad enganchada. Porque es que es muy fácil dejar una pista, por esa pista en qué la vas a convertir y cómo la vas a medir. Y ahí es uno de los temas más grandes o de los retos que hemos tenido durante los diferentes cafés y es cuál va a ser nuestro legado como marca que vamos a dejar, que nos van a recortar por dejar X promociones o dejar X ofertas o dejar unos contenidos tan reales y tan filiales como a la persona que puedan, digamos, traspasar el tiempo. Entonces, digamos que esa es una de las primeras inquietudes que siempre tratamos como de plantear en nuestro tema de aprendizaje social media, Juli. Y en ese sentido yo creo que en el social media se habla mucho de que el rey es el contenido y la reina es la distribución, pero para mí sin duda la reina es la interacción. Si contamos historias que generen acciones, que generen esa recordación de marca, esa afiliación con nuestros seguidores o con los usuarios de la marca, realmente estamos logrando un propósito que trasciende el objetivo que pueda tener en ese momento la marca. Y a veces uno se suele enamorar de marcas por cómo manejan también ese tema de contar historias, cómo nos conquista una marca por la forma como nos habla en las redes sociales y cómo optimizan ese sentimiento ya para generar una acción comercial después, ¿cierto? Complementando de pronto un poco, y es cuando nosotros en nuestros perfiles de Facebook y tenemos fanpage a las que seguimos y son marcas que queremos, una de las que yo más quiero realmente es Coca-Cola, y es, me puede poner 10 fotografías en el día, pero cada fotografía es un momento que sin Coca-Cola saber que yo la necesito en ese momento, solamente la sonrisa, una botella de Coca-Cola a borde de carretera vacía y diciendo, ¿qué estás esperando? Son mensajes, son contenidos, son historias, no está diciendo ven y tómate una Coca-Cola, eso yo ya lo sé. Es como yo empiezo a interactuar o no interactuar, pero con un contenido que me están dando diferente, algo que yo no voy, que simplemente no es comercial. Que los medios sociales son un canal, un canal para conversar, un canal pero principalmente para escuchar, que es lo que esa comunidad me está diciendo y si soy atento, si aprendo a leer eso que la comunidad me está diciendo, puedo crear historias, historias donde esa comunidad se sienta tan enganchada, tan identificada, que finalmente, como todos los directivos nos dicen, se mueva la caja registradora. Y algo muy chévere de eso es que tenemos que saber interpretar muy bien lo que las audiencias nos están diciendo, es que no solamente es la marca la que está contando la historia y la que está echando el cuento, por así decirlo, como muy paisa y muy coloquial, sino que detrás de cada una de las cuentas hay una cantidad de vivencias y experiencias que van a nutrir la marca y ahí el aprendizaje es donde se vuelve colaborativo. O sea, no hay una marca que repliegue información. Pues así, yo soy la que hablo y todo el mundo me escucha y no escucho a nadie. Sino, por ejemplo, todos ustedes en este momento que están aquí, que pueden participar con el numeral KPSM, KPSM, ¿cómo están haciendo un tema de construcción colaborativa con lo que estamos hablando y con lo que ustedes creen que puede ser? Ahí es un tema interactuar como marcas y ahí es donde está realmente como la esencia en mucho del KPSM es esa. O sea, como desde el otro lado de cada uno de ustedes está compartiendo con nosotros y nosotros con ustedes y creamos tópicos de ciudad, que es uno de los temas que vamos a conectar. Exacto, pero yo quiero rescatar de lo que decía Michi, el tema de diferenciación de marca. O sea, porque a Coca-Cola le funcione su estrategia, no quiere decir que a todas las marcas les va a funcionar la misma estrategia que Coca-Cola. Entonces hay un tema también de coherencia entre la marca, el lenguaje que usan y esas historias que cuentan y cómo le llegan o no a esos usuarios. Y hay que ser muy inteligentes también porque es un tema también de ensayo y error. Cómo yo empiezo a detectar si algo le gusta o no a mis seguidores, si algo le gusta o no a esos usuarios, si esas historias me están sirviendo o si tengo que cambiar realmente la estrategia y empezar a contar otro tipo de historias. Yo creo que no es solo pensar que a mi usuario le guste, sino que mi usuario lo relacione con mi marca. Porque hay muchos casos, si uno lo ve justamente copiando estrategias muy similares a la Coca-Cola o a la de Cinnabon, que es otra estrategia que me parece genial en redes sociales. Y hay muchas marcas grandes y chiquitas que han dicho ¡Ay, a ellos les funciona, la vamos a hacer igual! Pero que realmente no tiene nada que ver con su marca. Entonces encuentro a uno con marcas, no se me ocurre un caso en este momento, pero con marcas que no tienen nada que ver saludando con el tema de la sonrisa. O sea, y uno dice, bueno, pero es que a mí esa marca no me genera sonrisa si no me importa. Entonces lo que voy a hacer es que en vez de generar una afiliación con mi usuario, voy a decir, hacer que ese usuario se desenganche. Y que ese usuario no le interese las historias que le va a contar. Yo tengo que tener muy claro, y por eso vuelvo al tema de la personalidad de marca. La personalidad no es solo, ¡Ay, yo cómo le voy a hablar a mis usuarios! O cómo les voy a contar el cuento, sino yo qué es lo que le estoy ofreciendo al usuario. Y no es vender. Porque eso es un tema que creo que queda muy claro en social media, es si en algún momento hay un retorno de inversión. Pero es un retorno de inversión que no necesariamente es monetario. Es un tema de retorno de inversión en reputación y demás. Pero yo no voy a vender en redes sociales. Y de hecho estaba leyendo un artículo esta semana, no recuerdo en dónde, en que decía que la gente está saliéndose de Twitter porque las marcas decidieron llegar a Twitter a vender. A mí me molesta personalmente que una marca me publique la oferta o que me diga, ¡Vení, compra! Yo lo que estoy creando es una historia y le estoy contando todo un rollo de decirle, ¡Vean, es que esta es la marca, es que somos nosotros! Funciona y le ha funcionado muy bien a muchas marcas. Es contar qué hay detrás de su producto, es mostrar a su colaborador, es mostrar a su empleado. Y es decirle, ¡Vean, nosotros somos humanos, nosotros somos igual que usted! Y eso a mí me genera una marca e involuntariamente voy a terminar comprando. Pero es justamente lograr esa diferenciación y lograr esa coherencia entre mi estrategia, entre mis historias, con lo que yo soy como marca. Porque no se trata justamente de empezar lo que decía Juli, de empezar a copiar estrategias y de copiar cosas que le funcionan a otros y que no tienen nada que ver. O que bueno, sí, yo puse la foto con mi saludo y a mis usuarios les gustó, pero si mi foto no tiene nada que ver con mi contenido. Si yo vendo llantas y voy a poner una foto de un pájaro, pues no me va a funcionar. Pues haciendo una analogía muy a la ligera. Pero es pensar en esa coherencia para generar una reputación, generar una fidelización del cliente con mi marca y con lo que hace mi marca, porque si no estoy literalmente perdiendo el tiempo. Entonces ya que hablas de diferenciación, ya pasaríamos al segundo tópico. Entonces estamos claros en que para una estrategia de contenidos, obviamente tenemos que tener una personalidad de marca, que ese no lo tocamos porque social media tiene muchas etapas. Pero cuando ya decidimos crear historias, contar esas historias, viralizar esas historias, también necesitamos definir qué tipo de contenido es el que nosotros vamos a desarrollar. Si es un tipo de contenido en texto, si es un tipo de contenido en video, en podcast, en infografías, creo que lo contaba, lo compartíamos hace unos cafés SM, en el que yo decía que yo tengo una persona que sigo, que creo fielmente en sus contenidos, pero cada vez que entro a ver un post nuevo en su blog, encuentro texto, imágenes, videos y podcast. Entonces bueno, lo escucho, lo leo, veo el video, también hasta qué punto nosotros definimos muy bien, ese contenido, ese contenido que realmente va a enganchar con esa comunidad, que esa comunidad si va a querer conversar conmigo, pero entonces es, o definimos un tipo de contenido, o definimos varios, o también darles como una temática. No sé, si me ocurre aquí, videos van a ser los lunes, los martes vamos con texto, los miércoles vamos con imágenes. Es ver de qué manera esa comunidad acepta el tipo de contenido que yo estoy en capacidad de crear. No que porque lo más viral son los videos, entonces todos mis videos los voy a hacer con un smartphone. También hasta dónde va la calidad del contenido que estamos entregando. Y una cosita y cortica como para, no sé si hay pronto a cerrar, no solamente el contenido sino el canal. O sea, lo que funciona en Twitter no siempre va a funcionar en Facebook. O sea, hay que entender, porque es otro de los temas que tenemos que ligar ahí, es el tema de comunidades digitales en cada una de las plataformas en las que estás habitando, y en las que estás permeando constantemente de tu información. Entonces no siempre lo que funciona en un lado va a funcionar en el otro. La forma en la que consumen los contenidos tus fans, tus usuarios, tus seguidores, siempre es diferente. Por eso el mensaje de comunicación, bien sea arraigado, tiene que ser fuerte como lo contás en cada uno de esos espacios diferentes. Y ahí es donde logras enganchar. Porque un contenido que en Twitter puede ser muy bueno, en Facebook se te quedó y vos decís, pero no me funcionó. Resulta que es que en Twitter, en Facebook no te consumen videos. ¿Cierto? Pero es que esa es la clave de las redes sociales, existe un tipo de contenido también que está más ligado a cada una de esas redes. Y un tipo de lenguaje también que tenemos que asociar. Muchas personas y muchas marcas siguen cometiendo el error de unir sus cuentas, enlazar sus cuentas de las diferentes redes sociales. Entonces todo lo que tú ves en Facebook es el mismo del Twitter, es el mismo de todo. Y finalmente ahí pierde sentido el por qué fue creada cada una de las redes sociales, el para qué y el qué tipo de contenido vamos a compartir ahí. Entonces yo creo que ahí también es la clave. Y creo que es fundamental también diferenciar el tipo de compañía a la que está hablando. No es lo mismo una entidad pública, no es lo mismo un medio de comunicación, no es lo mismo una empresa netamente comercial que está vendiendo sus productos. Entonces realmente hay que combinar muchas cosas para que nuestra estrategia realmente logre ser exitosa y logre llegarle a esos usuarios. Y otra cosa ahí es no compartir. Lo que decía Michi, entro al post y está el post en audio, en video y demás. Eso no es el transmedia y es una cosa que se ha confundido mucho con transmedia y es, ay, tengo un mismo contenido, entonces lo voy a volver una multimedia, pero lo voy a volver una infografía, pero lo voy a volver un texto. No, el cuento del transmedia es complementarse. Tengo este video, decir algo, esta semana estoy hablando de X tema en mis redes sociales, entonces tengo un video que lo complementa, pero tengo un artículo de una revista, pero tengo una infografía. Ahí se vale el tener diferentes tipos de contenidos, pero no diciendo siempre lo mismo, sino que se complemente. Ese es el secreto del transmedia, que es un tema que ya se habla mucho y que los que trabajamos en medios de comunicación justamente lo vemos en el día a día y que todavía se confunde mucho porque muchas personas pensamos justamente en eso y es, voy a convertir el mismo contenido en multiplataforma. Y eso no es, es usar todas las plataformas, incluso no solo desde el online, sino logrando las experiencias offline y online de las marcas para complementarse en cada uno de esos escenarios y en cada uno de esos medios. Bueno, entonces vamos desde la estrategia de contenidos, basado en una personalidad de marca, pero también basado en un tipo de contenido, un tipo de contenido que tenemos que ser muy claros en qué capacidad realmente tengo de desarrollarlo. Sí, hay aplicaciones que me ayudan a hacer una infografía y una infografía bonita, pero esa infografía se llena realmente con el contenido que yo puedo hacer una abstracción completa de esa información y que va a ser súper clara. Entonces podemos entrar a las aplicaciones, darle unos datos, darle unos copias, unos textos y él solito me arma el diagrama. Pero es ese contenido que estoy compartiendo realmente si es tan relevante o no. También tenemos los videos, no estoy diciendo que tenemos que ir a hacer una producción audiovisual de cine, pero también es ver la marca. Si yo soy una persona natural que simplemente tengo un blog y comparto ciertas cosas, en mí es válido de pronto utilizar un smartphone o una flip o una cámara de fotografía que tenga video. Pero si ya estamos hablando de marcas, que ya son marcas que están generando un contenido, que están enganchando, que se están posicionando con un tipo de información que es mucho más valedera, entonces también ahí entra el presupuesto. ¿Hasta dónde entonces? Parte de ese presupuesto que tengo de la empresa, que hace parte de mercadeo, que hace parte de comunicaciones, que hace parte de comercial, también me permite a mí generar una mejor calidad en los contenidos que yo estoy entregando. Y aparte de que se nos fue la pantalla dos segundos, eso pasa en las mejores familias, había una cosa muy chévere que también estaba contando Michi, y era cómo logramos que no solamente identificar eso, sino también quiénes son las personas que nos van a ayudar a nosotros en el momento o en un momento de activación. Entonces ese tema de lo que yo visto mucho, el tema de influenciadores, yo todavía no convulgo mucho con esa palabra porque creo que está mal usada o mal trabajada por las marcas, sino que lo conversamos mucho, hay gente muy buena y hay unas personas que nos pueden ayudar mucho en nichos específicos de mercado que nos ayudan y que nos apalancan mucho los productos y los servicios. Pero que si soy muy bueno en, digamos, en política, no lo voy a hacer posiblemente en economía. Entonces los venden como grandes influenciadores que te pueden ayudar en temas de estrategia y legitimación de marca cuando a la hora de la verdad tienen es un nombre que le aporta un contenido puntual. Ahí es uno de los temas de los aprendizajes. Saber con quién me voy a relacionar, bien sea una persona influyente o una marca que me ayude en ese proceso de aprendizaje de mi comunidad y de aceptación de contenidos. Y ahí, sumado como al tema de influenciadores, está el tema de las alianzas estratégicas. A las marcas todavía les da mucho miedo reconocer que con la ayuda de otros que son similares pueden crecer y pueden llegarle a más gente y pueden lograr cautivar más ese público. Entonces, yo creo que por ese lado no solo se trata de usuarios influyentes en X o en Y tema, sino que también las alianzas estratégicas que podemos crear con otras marcas. Entonces, las estrategias generadas o basadas en contenidos, ¿qué hacen? Entonces, debemos crear historias para atraer a una comunidad, para educar a una comunidad, para cooperar en ese desarrollo de contenidos, pero hay dos tópicos muy especiales que son los que nos van a unir a la segunda temática de hoy, que son los eventos de ciudad, que son fortalecer las TIC, fortalecer las aplicaciones, fortalecer el acceso de las comunidades y también movilizar esa ciudadanía. Nosotros podemos movilizar una comunidad a través de nuestros contenidos, pero también a través de los medios que estamos utilizando para desarrollar. Actualmente hay muchos desarrolladores de aplicaciones web, pero también cuando van a empezar a entrar en ese mismo potencial desarrolladores de aplicaciones móviles. Porque de una u otra manera, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer las estadísticas del uso de internet y dispositivos móviles en Colombia, que hizo Comscore, y casi que un 80% todos estamos navegando en internet a través de aplicaciones, a través del smartphone. Entonces, también hasta dónde va esa comunidad mía, si sí podemos fortalecer esas TIC, si sí podemos fortalecer otro tipo de dispositivos para llegar mucho más directos. Y una cosa que toca este tema de ciudad, ¿cuántos de ustedes, los que están aquí en este momento presentes, han utilizado el numeral CPCO6? Estamos movilizando bien en espacios digitales, entonces estamos conectando a través de una estrategia de comunicación personal, estamos comunicando un evento que es de Medellín para el mundo. O sea, que no estamos tan distantes de lo que estamos hablando. O sea, realmente estamos haciendo el ejercicio práctico al momento de elaborar una estrategia. Y eso es muy válido. Y recuerden, entonces, CPCO6 y numeral KPCM para que sigamos conversando, porque aquí ya tenemos como la primera pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas por el hashtag ya. Voy a hacer la primera, que la hace Fermi Helves, arroba Fermi Helves. Dice, Café SM, ¿cómo involucrar al cliente en la construcción de un producto o una iniciativa? Creo que ahí es una estrategia que se ha hecho no solo en medios sociales, y creo que la que más me acuerdo en este momento, porque además ayer la discutía con alguien, es el tema de Margarita con su construcción colectiva de producto. Y es decir, Papas Margarita abre una campana publicitaria muy grande, en la que le dice a la gente, sueñese sus papas, cuéntenos usted qué sabor le da a las papas y nosotros lo hacemos. Yo creo que hay algo muy importante y es no solo el gran despliegue, sino mostrarle al cliente que sus ideas se tienen en cuenta. Porque si yo voy a abrir toda una convocatoria y si yo voy a abrir todo un espacio para que mi cliente, para que mi usuario en redes sociales me diga, hey, vení, yo quisiera que tu marca fuera así, yo quisiera que tu producto fuera así, y yo después voy a hacer todo lo contrario, voy a pasar la campaña como si nada. Realmente lo que estoy haciendo es el efecto contrario. Es escuchar al cliente, es eso. Es darles la voz, es decirles ustedes son importantes para la marca, yo creo que es muy exitoso también cuando la marca se empieza a involucrar un poco más allá, cuando uno empieza a seguir la marca y de repente te personalizan un tuit, te personalizan un mensaje, porque en alguna medida eso es demostrar que soy importante para esa marca, que se ha tomado el trabajo de conocer mis gustos, por qué estoy ahí, por qué sigo la marca. ¿Se fue el audio? Creo que se nos fue el audio. Bueno, ya vamos a hacer un pequeño paréntesis para que nos parren de, porque el tema de eventos de ciudad a través de espacios digitales, que es uno del segundo tópico y por lo cual nos estamos aquí en este momento, quisiéramos que ustedes también participaran y escucharlos también un poquitico, de que piensan que una ciudad como Medellín, después de todo, digamos, el bagaje que ha tenido en cuanto a innovación, en cuanto a desarrollo de ciudad a nivel turístico y a nivel tecnológico de comunicaciones, haya podido tener, por ejemplo, a Campus Party en la sexta versión acá, o sea, no es en vano tenerlo acá, y nosotros, cada uno de ustedes, cómo ha sido un motor de movilización para que ese aprendizaje colectivo quede en la nube, o sea, es que no en vano ese hashtag que tenemos va a quedar para consulta durante mucho tiempo. Si no alcanzamos a estar siempre, vamos a estar pendientes. Yo me acuerdo que yo no pude venir en la tarde, pero estuve pendiente mirando y leyendo todo lo que estaba pasando, y eso es una forma también de entender que los eventos sí se pueden estar en espacios digitales, sino que tengo que estar presente en ellos. Quisiéramos irnos para España, Francia, Argentina, a eventos, pero no podemos. Y aquí es donde toda una estrategia de comunicación basada en elementos tan puntuales como una etiqueta y como poner bien un arroba o como taggear bien en una página de Facebook, logran un impacto viral y logran que trascienda en un tema de difusión para que la comunidad general pueda enterarse de lo que está pasando. Creo que aquí ya el aprendizaje de nosotros y de todos los que estaban acá es cómo podemos seguir ayudando a que Campus Par en este momento siga posicionándose y que en este momento los que nos están viendo por streaming puedan también seguir como la charla y conversar con el tema del KFCM. Entonces seguimos, retomamos un poquito lo que es el contenido colaborativo. Y es Twitter, sí, Twitter es potencial, es viral, nos permite mucha más cercanía, nos permite acortar distancias geográficas, pero también nosotros, ese mismo uso que le damos nos permite de una u otra manera apuntar a que se viralicen mucho más los eventos de ciudad. En este caso, si yo no pude estar en el día, pero estoy pendiente del arroba o del hashtag, no solamente voy a dar un retuito o voy a dar un favorito, también yo qué puedo hacer, cómo yo puedo empezar a construir un contenido y si algo me gustó, si uno de los copies me gustó, empiezo a entablar una conversación con esa persona que está ahí en vivo y que de una u otra manera empezamos a intercambiar mucha más información. Aquí no solamente se construye un contenido a partir de las personas que están aquí de panelistas o a partir de ir a conversar con los campuceros, también es el que tenemos al lado quién es, qué es lo que hace, cómo entre la misma crítica, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que está planteando KFCM, pero entonces si estoy de acuerdo, muy rico, cómo lo mejoramos, si no estoy de acuerdo cuáles son esos tópicos para ir enrutando un poco más los contenidos. ¿Por qué? Porque no solamente es Campus Party, porque no solamente han sido los eventos como un feria de flores que es de entretenimiento o un brigada digital que lo hace más desde las acciones humanitarias, es como cada una de las redes sociales realmente se van convirtiendo en que nosotros como comunidad presencial, a partir de los medios digitales podemos potencializar perfecto todos los canales, los medios, pero es ese objeto social, ese objeto de conocimiento, ese objeto de entretenimiento. Yo voy a ser de abogada del diablo acá. Ágale. Y es que, como también muchas veces nos quedamos en eventos que se quedan en la nube y que tal vez no tienen tanta presencia como estamos viéndolo en las redes sociales, ¿cierto? A veces nos cuesta mucho pasar del trino al hecho, a veces es mucho más fácil hablar y hablar y hablar en redes sociales y a la hora de una movilización cuesta. Entonces creo que ahí es un tema que siempre me sigue cuestionando. Sí, las redes sociales son un medio perfecto para llegar y viralizar contenido, pero muchas veces se queda en el aire y lo hemos visto en elecciones. En elecciones el que gana en redes sociales pierden en lo físico, ¿cierto? En la parte presencial. Entonces, ¿cómo en los eventos también puede pasar eso y está pasando eso? Y mira que, ¿cuántos de ustedes trabajan? ¿Quiénes tienen trabajo, empresa? Sin miedo. ¿Listo? ¿Y quiénes son estudiantes? Listo. Dale ejercicio tan chévere que está acá. No todos pueden de sus empresas estar en este momento. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a contarles a ellos lo que aprendieron acá? ¿Cuántos de ustedes van a llegar a hacer esa transmisión de aprendizaje de conocimiento otra vez? Piense en las etiquetas que trabajamos en esta noche o van a ser presenciales a transferencia de conocimiento. Porque es que el aprendizaje, lo decían aquí muy bien estas señoritas, no puede quedarse en espacios digitales, no puede quedarse en la nube. O sea, estamos todavía en el hecho de que porque está en la nube, vaya y consulte. Todavía yo creo que todavía la brecha es tan grande que tenemos que hacer la transferencia uno a uno o uno a varios, pero en ambientes reales. Entonces, yo creo que ahí les cataré a los que son de empresas y a los que son estudiantes, ¿cómo van a compartir con sus compañeros de clase o de trabajo lo que estamos viendo en este momento acá o lo que se ha vivido en un evento de ciudad como Campus Party? Bueno, yo creo que retomando lo que decía Juli, es muy importante en ese tema de movilización ciudadana que las instituciones públicas, llámese alcaldías, secretarías, demás, cada vez tienen más en cuenta a ese ciudadano digital, a ese ciudadano que está en las redes sociales y que está diciendo momento, señor alcalde, es que yo no estoy de acuerdo o momento, señor secretario, es que yo quisiera que en mi barrio pasara tal cosa. Y ese es un punto en el que yo hablo muy personalmente, digo, las instituciones públicas no solo tienen que tener presencia en redes sociales y eso se articula en todo el tema de eventos, llámese eventos sociales o llámese puntos prácticos de participación ciudadana. Sí, claro, la alcaldía tiene que estar, está el caso del Metro de Medellín, que es un caso que tuve la oportunidad de discutirlo alguna vez con Juliana, es por qué el Metro de Medellín no está en redes sociales. Hoy para mí, y estoy hablando a título totalmente personal, las instituciones públicas tienen y las entidades públicas tienen que tener obligatoriamente presencia en medios sociales, pero no tener presencia por tenerla, sino tener en cuenta que es que el usuario que está en redes sociales, llámese como se llame, es un ciudadano, y un ciudadano tiene absolutamente todo el derecho de tener participación en las elecciones de ciudadano. No solo en el momento de ir a elegir al alcalde o al presidente para que me represente, en ese momento la democracia se empieza a replantear, porque yo como ciudadano empiezo a recobrar una voz que había perdido bajo ese modelo de democracia representativa, y entonces ya tengo la oportunidad y el canal de decirle a mi gobernante qué es lo que me pasa, qué es lo que yo necesito, e incluso darle ideas de cómo hacerlo. Que ese es otro punto, y antes de dar la palabra a Juli, que yo he peleado mucho, los que me siguen en redes sociales lo saben, que yo digo yo no marcho, yo no protesto, yo propongo. Y es que muchas veces, justamente esos medios sociales, el Twitter que es el escenario perfecto para criticar y para quejarse, nos impide proponer. Fue uno de mis grandes alegatos con el caso del túnel verde, y yo decía, no me importa, se pueden amarrar del árbol si quieren, pero si ustedes que están acampando en Envigado no son capaces de plantar una propuesta de movilidad y de transporte público, que tumben el túnel verde y no me importa. Y lo dije en esas palabras textuales en Twitter. Porque esa es una cuestión, es un llamado que hago al ciudadano, y es decir, sí, la alcaldía lo va a escuchar, sí, la institución pública lo va a escuchar, pero tenga la valentía de proponer y decir, bueno, hágalo así. No espere siempre que la otra persona tenga la solución. Y en ese sentido, es muy importante tener las orejas grandotas. En lo público es mucho más importante escuchar, y aún más escuchar esos comentarios que van en contra de lo que nosotros estamos haciendo muchas veces. ¿Cómo muchas veces bloqueamos usuarios o las entidades públicas bloquean usuarios porque critican, porque atacan, cuando se pierde realmente ahí qué es lo que estamos haciendo mal, o escuchemos otras versiones? Entonces yo creo que en los eventos también existe esa posibilidad de cómo crecemos. Fui una de las que atacó mucho al principio Campus Party, con respeto, pero lo hice porque finalmente la idea es que siga mejorando y que sigamos haciendo cosas bien hechas. Y así todo el tiempo, o sea, qué bueno que escuchen los comentarios positivos y negativos y que podamos generar en la diferencia un aprendizaje y una construcción colectiva. Y esto es un choque de ideas, que es lo mejor que puede pasar en los social media, pero desde la presencialidad, el cómo no todos estamos de acuerdo con ciertas acciones, no todos estamos de acuerdo con medios digitales, no todos estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando, pero se trata de una construcción colaborativa. En este momento nosotros somos periodistas digitales, somos los que estamos contándole al mundo realmente qué está pasando, cada uno cómo está viviendo lo que es Campus Party, sexta versión en Medellín. Entonces, en ese choque de ideas, digamos que es la frase con la que cerramos la parte de conversatorio, pero porque queremos ya preguntas directas, queremos ya conversar con ustedes. Y es porque en este, somos, ahorita cuando en la presentación Juliana decía, es que no todos somos comunicadores, no, hay ingenieros, yo soy administradora de empresas, estoy haciendo un master de marketing, pero digital de comunicación, que yo diga que yo sé hacer una estructura de un párrafo en un post, ¿cierto? No tan técnico. Y en esas mismas diversidades de profesiones que tenemos, en esa misma diversidad, chocamos normalmente. Si Juliana está diciendo una cosa, yo digo con mucho respeto, no estoy de acuerdo, pero siempre diciendo el por qué, cuál es la justificación, como nosotros estamos diciendo, es que no estoy de acuerdo por X y Y y motivo. También Sebastián, o sea, entonces no es porque nosotros nos sentamos acá y alguien dice, soy abogado del diablo, abogado del diablo somos todos porque tenemos vivencias diferentes en cada uno de los medios sociales en los que tenemos presencia. Entonces ya la invitación es a conversen. Dejemos un momentico el hashtag, ¿quién está aquí? ¿Quién tiene una pregunta? O ¿quién quiere hacer de abogado del diablo? Y decirnos, vea, no estoy de acuerdo con, o sí estoy de acuerdo con. Si quieres, si tienes Twitter puedes decir el arroba, igual pues para que también nos vamos ahí enganchando en comunidad. Buenas noches, Francisco Quintero, mi arroba es, lo voy a deletrear, C-S-C Quintero. Bueno. C-S-C Quintero. Mi pregunta viene con el manejo de cuentas en redes sociales, pero para personajes políticos. Particularmente soy community manager de la campaña política de un precandidato presidencial y hay situaciones donde se me complica mucho el qué voy a hacer en redes porque el material que a veces me proporcionan es muy académico. A veces me toca como que inventar cosas, pero son casos muy particulares donde no sé qué hacer porque es una cuestión muy diferente a, no sé, es muy extraño. Soy ingeniero de sistemas, hago la PC community manager, pero siento que con este caso particular es muy difícil que con otras cuentas, de pronto comerciales. ¿Qué recomiendan, qué aconsejan, qué se puede hacer? Bueno, yo quiero, quiero, vamos a partir acá y ya el resto. Hace tres años se me acerca una persona y me dice, ven, lo que pasa es que tengo un candidato a la alcaldía que quiere que vos le manejes las redes sociales. Y yo, ¿cuál es? Y yo, no, gracias. Porque el primer concepto mío fue, no estoy con la ideología de esa persona, no estoy con sus creencias, no estoy con sus estrategias. Y segundo es, cuando nosotros somos los community, yo que recomiendo, no, tú no digas qué marcas estás manejando, porque de una u otra manera, al saberlo, cuando hay una crisis en esa marca, si esa marca no le responde, ya saben cuál es el arroba, el community, se van contra él. Entonces, de una u otra manera, uno que está gestionando esa red social, carga con la responsabilidad de la marca, sí, pero con la marca, no que la comunidad en realidad sepa. No sé, es más como a juicio esa partecita, ya Juli va a seguir pues porque tiene más contacto con el sector público. Bueno, yo también trabajé en una alcaldía de una ciudad en la que están haciendo Campus Party. Medellín. Y fue muy complicado ese tema, porque finalmente la cuenta del político es la cuenta del político. Y él dice lo que quiera decir. Entonces, manejarla es muy complejo porque uno trata siempre de ser diplomático, de hablar en un lenguaje y no, o sea, a veces es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que el político maneje su cuenta y uno maneja la cuenta institucional. Pero hablar por otra persona, alguna vez me dijeron, hirieron a alguien muy cercano al personaje del que estoy hablando y me dicen, pensá como él y por favor pasame un tuit. Y yo era como, pensá como él. A ver, primero eran cercanos, no eran cercanos, cómo era la relación. Entonces, para uno evitarse eso, yo creo que es mucho más sano ser honesto y decirle, maneje usted su cuenta, yo asesoro, yo acompaño y manejar ya la cuenta institucional como marca, que es mucho más sencillo para uno como community manager. Yo te daría dos puntos. Uno es, definí de qué vas a hablar, ¿cierto? Qué hablo y qué no hablo, con quién me relaciono y con quién no me relaciono. Y dos, si usted antes de salir no tiene los protocolos de crisis y de riesgo bien elaborados, difícilmente vas a tener una buena apropiación de tu cuenta al momento en que te vayan a criticar por A, B, C, D, hasta la Z y vuelve y empieza. Entonces, plantea bien tus protocolos de riesgo y crisis, qué hacer en caso de, y sepa qué va a hablar y qué no va a hablar. Ejemplo, yo no hablo de fútbol, si no hablas de fútbol, pues no va a opinar que Junior lo mejor o que Nacional lo mejor, no, no hablas de dos temas. Y ahí empiezas a estructurar como tu organigrama con todo lo que te han planteado aquí las dos niñas. Pequeño apunte, con respecto al contenido, sí hay una estructura porque la campaña, la maneja la empresa donde yo trabajo, mi jefa hace parte de, ella hace la PC de social media manager y ahora la PC del CME. Eso es, hay una estructura de contenidos y también hay un acercamiento del político hacia mí porque el personaje es un político muy abierto, su forma de ser es muy abierta, entonces la coordinadora de relaciones públicas me indica a mí, tú asiste donde él está para que tú conozcas cómo él trabaja, cómo es él. Y ahí yo tengo como ese tacto que tú decías de que él maneja su cuenta. Eso de hablar por él lo he hecho en situaciones, hay veces donde ellos me han dicho, por favor, escribe esto. Pero me refiero más o menos a situaciones donde, un ejemplo podría ser cuando la gente comienza a preguntar cosas. Entonces hay veces, como yo estoy tan empapado del tema de lo que es su ideología política, porque me ha tocado aprenderme su ideología política, hay veces quedo azul, yo recurro a los asesores de él, pero hay veces que el tiempo como en Twitter, como es tan rápido, entonces como que no aguanta dejar a la gente esperando tanto tiempo. Más o menos es ahí donde me refería, qué puedo hacer yo en esas situaciones que no sea dejar a la gente esperando a que me contesten los asesores. Mira, sí, Twitter es on time, Twitter no te perdona si te demora cinco minutos, Twitter te puede perdonar dependiendo de la marca si le respondes una hora después. Pero cuando se trata de cuentas de personajes públicos, sea político, sea entretenimiento, sea un actor, sea un periodista, ahí radica la importancia del protocolo de crisis. Pero el protocolo de crisis viene muy de la mano de una curación de contenidos. Está bien que conozcas la ideología del candidato o del alcalde, está bien que conozcas cómo él respondería, pero cuando son preguntas tan puntuales es necesario hacer un pare, ir a las secretarías que tengo que ir, ir a los despachos donde tengo que ir para dar la respuesta acertada. ¿Por qué? Porque uno como alcalde, pues digo yo, uno como alcalde tiene algo en la cabeza, hay una decisión que tomó, pero algo diferente puede estar accionando en la secretaría y que le están diciendo a ese ciudadano. Entonces, yo creo que de una u otra forma, nosotros debemos educar a esa comunidad, decirle, somos on time, estamos en medios sociales, vamos a responder a sus preguntas, a sus quejas, vamos a escuchar sus sugerencias, pero también denme un tiempo en el que yo pueda darle una respuesta asertiva. ¿Por qué? Porque esa pregunta que está haciendo ese perfil, se la está haciendo mentalmente, sin tuitearla, cien o mil personas. Entonces, si das una respuesta errada para él, puede que no se te viralice, pero otras personas que simplemente leyeron la pregunta van a acabar con una información que no era. Entonces, la verdad, es mejor esperar. Buenas noches, mi nombre es Carlos Aguirre. Primero que todo, gracias por los comentarios. Finalmente yo, digamos, soy fundador de un nuevo proyecto y realmente acojo todos esos comentarios que son muy valiosos y para el proyecto realmente me sirven bastante. Muy claro el tema, no tengo preguntas, es más bien un aporte en el tema del segundo tips que estaba mencionando sobre el tema de eventos de ciudad. Planteabas un tema ahorita sobre las necesidades y sobre el tema de los eventos que hay cosas que son muy masivas y hay otras que realmente la ciudad y la comunidad no se está enterando de todos esos eventos de ciudad. Finalmente ahí nació un proyecto, el proyecto que estoy liderando ahora es Garulink.com. Básicamente se trata de llevar a las personas, de llevar a los organizadores de eventos a un solo lugar donde se consolida esa información y que ambos lo pueden hacer gratis. Esos son cosas de ciudad, son cosas culturales que nos ayudan a crecer y a tener la información. Hoy la información sobre los eventos en todo el país está desagregada. No hay una plataforma que los una y ahí es donde nosotros queremos llevar ese contenido a las personas. Entonces, tratando de solucionar un poco el tema que mencionaban ustedes, de ahí nace Garulink, que nace como una necesidad que empezó como mía, y que la idea es poderla llevar a todos los usuarios y crecer este proyecto, que de momento es una iniciativa que está en evolución y en desarrollo en este momento. ¿Y de qué temática? ¿Entretenimiento, cultura, educación? Son todos los tipos de eventos. La idea es tener unas categorías muy amplias, pero que cada quien con sus intereses decidirá a qué canales se quiere suscribir. Finalmente, si yo soy un, no sé, deportista o me encanta la música, ¿cierto? Yo me suscribo a ciertas categorías, no me va a llegar la información de lo que realmente no me interesa. Si no me interesan los eventos de emprendimiento, tecnología, no me va a llegar esa información. La idea es que podamos escoger a qué nos suscribimos y que no nos llegue un montón de spam y de cosas que realmente no nos interesan. Es súper válido. Entonces, tú lo que estás haciendo dentro de la estrategia de contenidos es una acción puntual que es curar contenidos. Ya no vamos a tener que ir a googlear a decir qué eventos hay esta noche en Medellín. No, ya sabemos que vamos a ir a la plataforma. Garolin.com Garolin.com Y ahí ya yo voy a encontrar, voy a segmentar, a mí solamente me gusta el cine, pues voy y busco cine a ver qué hay, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, estás culturizando a una comunidad, la estás llevando de pronto a unos medios mucho más digitales, porque de eso se trata, es de cómo nosotros podemos empezar a desarrollar esas acciones de integración, movilizando a una ciudadanía, pero a partir de unos medios que hoy son gratuitos, sí, porque nosotros no pagamos por tener un perfil allí, pero también el tiempo que nosotros dedicamos al estar allí, cuánto también es una inversión ese tiempo en el que yo estoy construyendo o no construyendo contenidos o no comunidades. Súper válido, genial por la iniciativa, y de una u otra manera, pues si cogieron el nombre, si no, entonces ahorita networking un ratico, se comparten, porque quizás, o por el hashtag, también lo compartimos. ¿Por qué? Porque se trata, puede que aquí haya, no sé, un grupo que sea deportista, un grupo que sea cultural, un grupo y esté buscando una manera también de publicitarse, de hacerse visible en los medios digitales, aquí ya hay una iniciativa. Entonces, también, eso es otro de los recursos que tiene Campus Party, no solamente es generar contenidos, generar sinergias, sino también ese es el networking, yo a quién tengo al lado, cómo puedo yo construir, porque cuando nosotros estamos naciendo en esto de las estrategias de social media, es muy importante lo que decía ahorita Sebas, y son esos validadores, yo de quién me voy a ayudar, es que puede que haya muchos eventos de ciudad que tienen un hashtag, o que tienen una arroba, o tienen una fanpage, o tienen un canal en YouTube, pero es que no son virales. Ah, bueno, pero qué estamos haciendo, de quién nos estamos ayudando para que una persona nos apoye en eso. Buenas noches. La pregunta es muy puntual. A través de la experticia de ustedes en social media, ¿qué TIS nos pueden sugerir para aplicar en la iniciativa y visibilizar una idea netamente social? O sea, queremos humanizar la tecnología a través de la tecnología, bueno, queremos el buen uso de la tecnología para mejorar calidad de vida. Entonces, a través de la experticia de ustedes, ¿qué TIS va a hacer y qué definitivamente no va a hacer en una estrategia de visibilización del proyecto? Bueno, yo de entrada te diría que gracias por los expertos, pero nada, aquí tal cual somos como todos, aprendices, por eso el tema de aprendizaje en medios sociales, entonces esa te la regalamos enterita. Y sé algo bonito que tienen los medios sociales y que nos contagia todo son los temas blancos, y los temas blancos como lo social o lo ambiental siempre van a generar aceptación. ¿Por qué? Porque hace parte de esa afiliación que uno siente frente a algo que pueda estar pasando. Entonces, las campañas que tienen que ver apoyo social o las campañas que tienen que ver con ese tipo de contenidos son muy fáciles de movilizar. Incluso, no hay necesidad de sacar unas cuentas, sino a través de, por ejemplo, hashtags muy puntuales, pongo siempre este caso que me encanta, que fue Ayuda Valentina, numeral Ayuda Valentina, y no hay cuentas. Y se salvó la vida de una niña que nació con todas las dificultades del mundo. Ahora está viva, está feliz y está avanzando. Entonces, yo creo que es saber entender qué necesitas, con quién te rodeas y poder visibilizarla. Ahí está la clave, con quién te rodeas. Pero recuerden que el tema de las redes sociales es solo un canal de comunicación adicional. Entonces, es muy importante que no nos quedemos solo en lo digital, sino que también combinemos eso digital con acciones presenciales, con un acompañamiento también a las personas, porque muchas veces no son muy sensibles al mundo digital. Entonces, hay que hacer un acompañamiento más permanente desde lo presencial, respaldando desde lo digital. Y cerramos porque ya sigue el colombiano. Sí, exacto. Con esta pregunta ya cerramos, por favor, que no levanten la manita. Ya las preguntas que tengan, ya sigue a través del hashtag, vamos a estar respondiendo. Adelante. Buenas noches. Una de las dificultades que tenemos los emprendedores en tecnología es justamente comunicarnos con los comunicadores sociales, con los que manejan social media, y poder integrar un buen equipo de trabajo con ese perfil, que nos ayuda a desarrollar toda la estrategia. Entonces, la pregunta va orientada a si ustedes o las personas que trabajan en ese medio tienen comunidades a las cuales nosotros podamos acercarnos en busca de esos perfiles, o de ese perfil específico para cuando está iniciando una startup. Pues en sí, mira que es una pregunta que se responde con el mismo trabajo que estamos haciendo. O sea, Café CM simplemente es una comunidad abierta, ¿cierto? En la cual cualquier persona que tenga unas necesidades pueda sentarse a reunir a trabajar y hacer networking, bien lo decía Michi. Entonces, ahí podrías encontrar, por ejemplo, a través del numeral Café CM, por ejemplo, a través del numeral Brigada Digital, por decir dos, personas que puedan ayudarte y se puedan identificar con tu proyecto y ayudarte. Bien sea que sean parte del proyecto o te asesoren. Entonces, realmente lo que tienes que saber es buscar esas comunidades, a través de buenos hashtags o a través de buenas cuentas. Y ahí, pues si quieres a la orden, hablamos cuando quieras de un ratico de eso, pero realmente es eso. Encontra comunidades como estas y en Colombia hay muchas que te pueden ayudar a solucionar ese inconveniente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y listo, nos reunimos una vez al mes con el hashtag Café CM. Muchas gracias. 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 Gracias.